Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de INDAP en su hogar. Para esta ocasión, por supuesto que no podía faltar la celebración de las fiestas patrias, por eso en nuestra oficina hemos dispuesto todo para la ocasión. Queremos invitarles a que conozcan la historia de uno de nuestros usuarios, quien es tan solo uno de los representantes que mezcla todo lo que tiene que ver con el campo y además le añade una nota de folclore. Sabemos que son muchos de nuestros usuarios que además de trabajar en las papas, en las ovejas, en el mar, en el campo, también trabajan construyendo cultura, componiendo canciones, tocando instrumentos y llevando toda nuestra cultura a diferentes lugares. Por lo tanto, recorrimos desde Achao hasta la isla Kenan. El recorrido en Lancha dura un poco más de una hora y allí nos entrevistamos con Don Tito Villegas, quien nos esperó muy amablemente en la rampa y nos llevó a conocer su casa y un poco de su folclore. Les invito a que vean con nosotros la entrevista que le hicimos. Con viento, con lluvia, con frío temporal, desde muy temprano nos hacemos a la mar. Desde muy temprano nos hacemos a la mar. Revientan las olas, se estrecha el corazón y mi compañero va firme en el timón. Y mi compañero va firme en el timón. Hola, ¿cómo están? Estamos en este momento en la isla Kenan, en el sector Piedras Blancas. Hemos llegado hasta aquí para hablar con Don Héctor Villegas, quien es un cultor y también es cliente de INDAP. Entonces vamos a saludarlo. Don Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, pues bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Don Héctor, queremos hacer este programa en homenaje a todos los cultores, los folcloristas, a propósito de las fiestas patrias. Así que queremos que primero nos cuente, ¿usted hace cuánto tiempo trabaja con INDAP? Yo desde los 17, 18 años, creo que por ahí comencé, hace bastante tiempo. Así que tengo 52 años, así que saqué por la cuenta. Y la verdad es que lleve bastante tiempo que estoy fuera de INDAP. ¿Cómo le ha ido con INDAP? ¿Cuál fue su experiencia? No, buena. Buena, sobre todo porque ha habido apoyo y creo que en los años, ojalá que ahora también tengamos más apoyo a los que hay un cultor. Qué bueno. Listo. Ahora sí entremos en la materia de la música. Cuéntenos, resumidamente, ¿cuál ha sido su experiencia de la música? ¿Desde qué edad empezó? ¿Cómo le empezó a picar el bichito de la curiosidad? ¿Si tuvo algún profesor? ¿Cómo fue? Claro. Yo como le digo a mucha gente que de repente viene por acá, lo que me recuerdo es que a los 4 años hice mi primera guitarra. Sí. Fue de una escuela de Alerce, que cayó de una casa de Alerce. Bueno, ahí fabricé mi primera guitarra, porque más o menos tenía un porte de unos 40 centímetros, no sé. Y ahí le hice una ollita en el medio, le coloqué unas cuerdas de nylon, y me recuerdo yo porque llegó un vecino, un vecino mío, y claro seguramente me dio cantando y se moría la risa. Seguramente cómo sonaba esa guitarra, pero lo que yo me recuerdo es que ahí comencé más o menos a los 4 años. Subida artística. Subida artística. No, y después ya fuimos saliendo de nuestras partes, nos fuimos dando a conocer, así que... Y ahora muchos encuentros fulclóricos. Pero llama la atención que a tan corta edad usted haya tenido esa iniciativa. ¿Tuvo algún familiar o algún vecino cercano que haya tenido contacto con ese tipo, con usted? No, la verdad que no. Esto no hace solamente iniciativa propia. Y le quiero contar que nunca tuve un profesor de música y solamente fui creando... Todo lo que hago es creación propia, no he tenido un profesor que me haya enseñado una nota en la guitarra, de cómo introducir la armónica... ¿Cómo tomar nada? No, absolutamente nada. ¿Cómo al final el instrumento? No, como al final el instrumento nada. Solamente iniciativa propia y después le fui incorporando otro como la armónica y después con el bombo. Entonces creo que a esto a la gente le gusta bastante lo que se hace porque también es un poco inédito. O sea, no hay mucha gente que haga este tipo y además crear las propias canciones. Claro, o sea, entonces tenemos una persona que sin ningún tipo de educación, compone, toca guitarra, bombo, armónica. Sí, así es. Así es. Así es. Así es. Mucho talento. Me imagino, me imagino que... Algo ahora porque... Me imagino que un niñito ya a los cuatro años esté haciendo esas cosas porque lo estaba llevando para ahí. Lamentablemente estuve desde niño, no digamos un buen pasaje. Yo vivía con mi papá en la Argentina y para mala suerte mío fallecieron los dos. ¿A corta edad suya? A los tres años, cuatro años. Ya estaba sin papá ni mamá. Entonces por eso soy quenacano, si no hubiese sido argentino. Ah, ya. Claro. Entonces por eso llegué a la isla y me vine a entrar justo en este campo donde vivía una abuelita, humildemente, y ella que me crió y la que me dijo siempre, no abandone porque aquí si tú no trabajas, te va a dar que comer. Y no hay que olvidarse de eso porque antes trabajábamos todos, sembrábamos trigo, lo cosechábamos, lo movilábamos, hacíamos todo un proceso y nunca he abandonado mi isla ni mi campito que está aquí todavía donde estamos hoy día, porque mi abuelita me dejó y me dijo que realmente lo voy a dar. Qué bueno, qué buena, qué buena historia. Y también a propósito de que estamos hablando de eso, quisiera preguntarle ¿cómo ha sido esa relación entre la música y la vida del campo? Porque obviamente será muy diferente una persona que está, no sé, en la ciudad, pero ¿cuál ha sido su relación? Bueno, creo que lo más bonito, creo que para, no sé, un compositor, es estar en un lugar alejado o apartado, o sea, en un campo. No haya realmente, digamos, ni ruido ni ciudad, yo no soy un hombre así, no me gustaría estar en una ciudad, o sea, voy, pero me encuentro bien en el campo, porque aquí uno se siente libre, se siente que puede componer, puede hacer sus cosas, y tal como ahí está mi casa cerca, ahí han nacido, no sé, 40 canciones, más o menos. Bastante. Sí, de las cuales tenemos grabadas 11 en un CD y ahora van a salir 11 más en otro CD que ya está listo para montárselo a la gente. Qué bueno, qué bueno, y lo felicito. Bueno, y a ver, cuéntenos de su familia, sus hijos, que cuando alguno ha sacado esa vena musical o... Más bien no. La verdad es que ellos solo tomaron otro camino, estudiaron, tienen una posibilidad de estudiar. Bueno, uno es profesor de matemáticas, trabaja en los muertos, la segunda nutricionista trabaja en maullín, y una tercera que está en cuarto año, este año de odontología, y bueno, ese es su camino, parece que ya está avanzado, así que algún rato si Dios quiere sería dentista. Pero la última sí le gusta la música, y le gusta lo que mi hijo le gusta mucho acompañar al papá. Sí, lo sigue, le gusta, me pregunta, papá, qué estás haciendo, qué no vas a hacer. Él siempre es medio en silencio, pero está con el apoyo en todo. Bueno, pero nos alegra mucho escuchar que es una persona de campo, que como usted decía, que empezó con sus orígenes muy humildes, pero ha ido avanzando con la música y la agricultura de la mano, y llega al punto que tiene tres hijos profesionales. Y eso se sabe que es un costo, que es un esfuerzo, pero es muy alentador y muy viciente para las demás personas que nos están escuchando, porque realmente, como le dijo su abuela, según sus enseñanzas, que el campo le puede dar, y que la cosa hay que hacerla es con amor, con dedicación. Exactamente, sí. Yo creo que esa es la base fundamental, y también el apoyo. La señora, que siempre hemos estado, cierto, juntos, y ya cuando conocemos, yo tenía 17 años, yo tenía 16, se imaginan, y el apoyo es fundamental. Ahora, hemos hecho otro trabajo, por el hecho de tener dinero. Usted sabe que la educación es un tremendo gasto, están fuera, hay que pagar pensiones, todo eso, todo eso. Entonces, bueno, hemos trabajado en una fábrica, digamos, de salmones, pesqueras, hemos estado viajando a Aysén con negocios, e hice una lanchita de pasajeros que tuvo también. Entonces, buscando distintas alternativas, pero no abandonando el campo. Sin abandonar la isla. Eso es lo bueno, porque nosotros también debemos ver que la vida campesina, no solamente las papas y las ovejas, sino que hay mucho más dentro de todo esto, y eso es una de las cosas que queremos mostrar en este programa. Entonces, qué bueno tenerlo a usted. Y bueno, ¿por qué no nos invita a escuchar algunas de sus canciones? Supongo que también alguna la habrá dedicado a su esposa, ya que dice que ha tirado tanto apoyo. Así que, vamos. Bueno, sí, hay muchas canciones ahí. Vamos, vamos, creo que no sé ustedes van a ver cuántas pueden hacer y... y... y vamos a... a tratarlas. Ya, sigamos. La canción nace por toda la contaminación que existe en los bordes costeros y en el campo. Yo tuve un amigo, un ingeniero agrónomo que un día me dijo, mira Tito, no tiren químicos a los campos, porque esto va a llevar, digamos, a que se vaya muriendo, ¿cierto?, la tierra. Y eso... tuve una profunda reflexión sobre eso y ahí nació esta canción que se llama... Querido planeta. Si miras hacia el mar, no es el mismo de ayer, el paisaje ha cambiado, es lo que se puede ver. Si miras lo que traen las olas, verás cuánto desecho que se va quedando por todo el borde costero. Querido planeta, te pedimos perdón, porque muchos somos culpables de tanta contaminación. Si miras nuestros campos, podemos decir con tanta pena que está tirando firme y como se destruye y se envenena. Con el correr del tiempo, ya dejando huellas, y nos preguntaremos, ¿qué hicimos por cuidar nuestra tierra? 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 Y vos, planeta, te pedimos perdón, porque muchos somos culpables de tanta contaminación. Si miras hacia el cielo, verás que nos piden y nos reclaman, porque nosotros, los humanos, no hacemos nada. Por parar los gases de la industria, que por años y años, en la noche, allí permanecerán. Querido planeta, te pedimos perdón, porque muchos somos culpables de tanta contaminación. En la noche, en la noche, cuando los bebemos incisor, en la noche, en el punto de vista, en la noche, en la noche. Muy bien, muy bien. Néstor, ¿la canción que nos acaba de interpretar está dentro de su primera producción y de su primer CD? No, sale ahora, entre campos y mares, bueno ustedes me dirán, ¿por qué entre campos y mares? Pero está muy claro que mi vida ha estado entre el campo y el mar, como buen chilote. Claro que sí, claro que sí. No, y la reflexión fue muy profunda, muy linda, y esperamos que también cause ese impacto en las demás personas que lo escuchen. Yo, de verdad, con una persona, ya que nos contamina, para mí me siento pagado. Ojalá las nuevas generaciones se den cuenta del daño que de repente estamos causando en nuestra tierra. Por eso es muy importante que los creadores, los que alguna vez hacemos música, seguir insistiendo en este tema porque creo que hay que crear conciencia. Qué bueno. ¿Nos regalarías otra, por favor? A ver. Esto se llama Versos a mi Tierra. Hoy necesito hablarles a la gente de mi tierra y del trabajo, del chilote humilde, buena gente, amable, sencillo y solidario, de aquel pescador y navegante que se ve cruzando los canales, levantando redes y espineles con frío, lluvia o temporales. Y quiero mencionar al campesino isleño, que cada mañana va empuñando el arado, va haciendo turcos en pampas y quebradas, cultivando sueños y esperanzas en sus sembrados. También quiero hablar de los poetas, de los escultores, los que hacen versos y melodía de vez en cuando, los que luchan por nuestra cultura, y hacen posible que siga vigente nuestro canto. Y quiero recordar al viajero chilote, este que se va a la Patagonia, viajó por todos lados, este chilote, tantas veces incontendido, malvisto, y despreciado. También es una gran patagonia, que han hecho de su oficio, la madera, artesanos, constructoras de botes, lanches y barcas, soltos carpinteros de Ribera. Quiero hablar de la mujer chilota, esta esforzada, artesana, aquella de parillos y telares, que hace maravilla con la lana, es la amiga inseparable, es la fiel compañera, el angel que día a día comparte de nuestras alegrías y nuestras penas. y quiero hablar de los niños y los odios, que son el futuro, son el mañana, es el nuevo por venir, para nosotros, la esperanza, queridos amigos, amigos presentes, y les pido a las nuevas generaciones, que nuestro deber es preservar siempre, nuestras costumbres, y nuestras tradiciones. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¿Y esta también es nueva? No, esta sale, verdaderamente, la primera que sale. ¡Ya! ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Bueno, nos gustaría, ahora que pudiéramos compartir un poco con su esposa también, si quiere presentándola, para que también nuestros auditores puedan conocer un poco de su familia. Bueno, aquí, le presento a mi señora, que me ha acompañado desde 16 años. ¿16 años de edad tenía? ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, mi señora que tiene que impartir tanta alegría, tantas penas. ¡Más de 30 años! Sí, pero me ha sido mucha más la alegría, ¿cierto? Gracias a Dios, hemos tenido hijos, realmente, sanos, fuertes, que es lo importante de la salud, y, así que ella me ha acompañado, aquí está mi ciudad. ¿Ella también es de acá, de Gennady? Sí, yo soy de aquí, de Gennady, igual como campesina, tenemos un grupo de mujeres campesinas, pertenezco a ese grupo ya por 11 años, y aquí, junto a mi marido, haciendo el empeño a la vida, saliendo adelante, con esfuerzo, pero, todavía bien, gracias a Dios, y contenta, pues, no me presenté antes, pero mi nombre es nada de mí, delgado, que en la cana de corazón, silota, campesina, con mucho esfuerzo, pero adelante, saliendo adelante, con gran esfuerzo. Yo quiero rescatar algo, que a veces las cosas se juntan, por una y otra cosa, mi señora, no conoce, ella es artesanal, trabaja, digamos, la lana, igual, por ahí, se genera sus monedas, y es un trabajo muy lindo, de repente, no sé, tienes algo por ahí, para mostrar, no se tiene, que también quedarían, digo que, entonces, yo hago música, y mi señora, artesanal, ella se acompaña siempre, yo, los encuentros folclóricos, ellas, siempre andan a punto, claro, es muy bonito eso, de ver, el apoyo, yo necesito harto, por todo, hasta por los instrumentos, ¿qué es? ¡Harto, ¡Harto! 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 No solamente por eso, pero, ojalá, yo, me podría ir a acompañar, a todos lados, haciendo recetas, muchas invitaciones, muchas cosas, pero, la vida del campo es diferente, sí, la vida del campo es diferente, porque hay que, ¿y ella no toca, hay instrumentos, no? No, yo soy el primero que me tocaba, ¡oh, vaya, no! ¡No! ¡Qué bueno, qué bueno conocerlos, le damos muchas gracias, por habernos permitido, venir a su hogar, a su intimidad, conocer a su familia, su esposa, su música, y bueno, ¿por qué no nos despedimos con una última? ¡Ay! La gente, darle unas felicitaciones por lo que hacen, porque la verdad que, si hubiera más gente que, compatibilizar el folclor, la cultura, con lo que hacen en el campo, esta vida sería mucho mejor. ¿Cómo se llaman las que vienen ahora? Mire, esta se llama la trilla, pero, es un poquito... ¿Por acá te llaman? Venga, por acá te llaman, por acá te llaman, por acá te llaman, Y que, generalmente, tiene un doble sentido, porque resulta que uno, habla de la trilla, generalmente, hablamos de los, de los rastrilleros, ¿cierto? de los, de los maquinistas, y la gente que está afuera, los que trabajan en la paja, que dicen los pajeros. Entonces, claro, cada vez se toma, de más sentido, pero nunca fue, compuesta con esa intención, hablando de la realidad, a ver cómo... Vamos a la trilla, donde oña Chagallón, Tendrá a baene, muchos mil caos, don que cha tiene, lito un cordero, que estará bueno, vale estofao. Don que cha tiene, lito un cordero, que estará bueno, vale estofao. Vamos corriendo, y apurao, que llegaron, los implicados, y tomaremos, chicha de manzana, luego estaremos, todos curados, y tomaremos, chicha de manzana, luego estaremos, todos curados. Amiguito Juanito, es el pajero, nadie lo gana, porque no quiero, y el otro día, que se apuró, en un ratito, lo amontonó, y el otro día, que se apuró, en un ratito, hizo un montón. Y doña calle, la portadora, junto a la gato, la pasadora, y doña Berta, que está en la puerta, agarra la paja, y la echa pa' fuera, y doña Berta, que está en la puerta, agarra la paja, y la echa pa' fuera. Compadre bello, el cindrero, Juan y Lubercio, los rastrulleros, y el guío Ernesto, lo está mirando, como dos viejas, están pagando, y el cindrero Ernesto, lo está mirando, todos los viejos, están trabajando. Mi amiguito, monchito, es el pasiero, nadie lo gana, porque lo hicieron, y el otro día, que se apuró, en un ratito, lo amontonó, y el otro día, que se apuró, en un ratito, hizo un montón. Néstor, ¿dónde podría la gente acudir, para comprar sus producciones? Pedirás que nace. No, la verdad es que, yo nunca he hecho programas, no he salido a radio, no he hecho, absolutamente nada, pero sí, que muchos lo tienen. Sí. Ha sido, pirateado, enormemente. Bueno, esperamos una segunda producción, y creemos que, que ojalá, bueno, no sé, pintarla en radio, y colocarla en otro lugar. Hay en mente, otros proyectos más. Se hace un poco incomprendido, porque eso necesita, necesita dinero, y tiempo. Pero, esperamos, si los amigos ayudan, no sé, aunque sea vender por ahí, un video, dos, o diez, se podría juntar, realmente, porque igual tiene un costo. Queremos hacer un video con la gente trabajadora, esto de la trilla, de lo que les he mostrado yo, del esquilador, un sin número de personas que, 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 donde trabajan. Yo tengo todas las canciones, para, para, para colocar imágenes. Uh-huh. Pero, tiene un costo, y, pero vamos a tratar de, de juntar amigos, decirle, bueno, hoy tú me vendes, no sé cuánto y por allá. Y, entre todo, creo que podemos juntar y hacerla. Por supuesto, además, porque, eh, comprarse producción, eh, es muy, muy lindo. O sea, no solamente porque se está ayudando a una persona, sino también por las historias que cuenta. Hay muchas personas, muchos chilotes, y los que no somos chilotes, ni siquiera chilenos como yo. Que, para, es muy lindo escuchar ese tipo de historias, ¿no? Es conocer otra cultura, entonces, eh, bueno, esperemos que así sea. Nosotros nos llevaremos un par. Esperemos que... Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. No sé si quiero a algunas otras personas, palabras antes del cierre. No, agradecer a ustedes por la visita, por tomarme en cuenta con lo que hago, porque también es importante que de repente lleguen acá. he tenido la suerte de tener amigos, así como René, amigos como otros, de repente, músicos, eh, profesores de música que han venido a ver esto, gente del extranjero que ha venido a ver esto, aquí en mi casa a visitar. así que yo creo que algo de talento debe haber. Sí, así que agradecido a todos, gracias a ustedes por estar un rato con nosotros, y poder también promover de alguna manera este humilde canto de un chilote más, de un isleí. Qué bueno. Bueno, les damos muchas gracias, muchas gracias por prepararnos su casa, a ustedes, muchas gracias por vernos, y ahora los invitamos a que veamos más material que hemos preparado para ustedes. Esto fue todo desde aquí, la isla Kenak. Esta fue la entrevista que tuvimos con Don Tito Villegas, a quien agradecemos por toda su disposición y su amabilidad de atendernos en su hogar. Ahora, como otra de las muestras que se celebran a propósito de estas fiestas patrias, los invitamos a que revisen con nosotros una pequeña nota que hicimos, esta vez en la comuna de Curaco de Vélez, que también se ubica en la isla de Quinchao. Allí se celebró por decimocuarta vez el campeonato provincial, de Cueca Chilota. Pero lo más especial de esto es que se celebra con adultos mayores. Sabemos que muchos de ellos, que vienen de diferentes provincias de Chiloé, son usuarios de INDAP, que insistimos, manejan tanto su parte del campo, el mar, también con el folclore. Les invitamos a que vean esta simpática competencia, que se celebró, repito, por decimocuarta vez. Veamos las imágenes. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy desde el decimocuarto festival de Cueca Chilota, que se celebra en la provincia de Chiloé. En este momento, se están llevando a cabo las primeras clasificatorias, en las cuales está participando una pareja de cada comuna, y de ellas se elegirá a las cuatro, que pasarán a la siguiente ronda. Muchos de ellos, son personas que trabajan en campo, que viven en el campo, y que seguramente son usuarios de INDAP, de modo que combinan, todo lo que tiene que ver la cultura de su campo, de su folclore, y del baile. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y sabemos que se sintieron identificados con el folclor de su país. Les damos gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos que nos sigan en una nueva edición del programa INDAP en su hogar. ¡Hasta pronto! Aquí estamos los cultores dispersos por las islas, somos los que amamos el mar y las montañas, aquellos que empuñamos el arado y el timón. Le hacemos melodías a una linda canción, le hacemos melodías a una linda canción. Somos descendientes del pueblo huilliche, raza postergada y tratada tan mal. Somos descendientes del pueblo huilliche, raza postergada y tratada tan mal. Que ha ido perdiendo su cultura, que ha ido perdiendo su identidad. Que ha ido perdiendo su cultura, que ha ido perdiendo su identidad. Mi Siloé, mi Siloé, mi querido Siloé. Mi Siloé, mi Siloé, mi querido Siloé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!